No sé por qué si arrancamos el programa, hablando de abundancia, se han preguntado por qué las personas tienen dificultades financieras, ¿cuánto dinero se necesita para ser feliz? ¿Cuánto dinero se necesita para ser feliz? Estas y muchas otras preguntas, además de creencias, son las que son analizadas a través de este libro que me he leído dos veces y que me encanta, que se llama Camino a la Libertad, la energía del dinero, por su autora, Adriana Cardona, que nos visita hoy. Una mujer que es astróloga profesional, asesora espiritual y en este libro, a través del conocimiento de una de sus pacientes, que era bastante poco creyente del tema de la astrología. Acuariana. Acuariana, además, fuimos descubriendo cuáles eran sus limitantes en el dinero y muchos de nosotros nos hemos reconocido en las páginas y en varias de las páginas por las que uno a veces las lee y luego dice, caramba, ¿será esto? Que yo no he caído en cuenta de tal cosa. Bienvenida, gracias por acompañarnos. No, pues definitivamente gracias a ustedes por la invitación y rico poder compartir un poco con los televidentes esta información que es muy valiosa, que ha cambiado la vida de muchas personas, porque es una información sencilla, pero que requiere todo un entrenamiento, ¿cierto? Exacto. ¿Qué tipo de abundancia deberíamos de tener? Es que uno conoce gente muy rica, gente con mucho dinero, pero tan pobre de alma, tan falta de... Uno dice, es que lo tienen todo y al final de cuentas no tienes, no tienes, no tienes, no tienes todo, lo tienes plata. No tienes sino plata, sí. Entonces ahí es cuando uno habla de la abundancia, eso debería ser un equilibrio entre lo que tienes y lo que eres. Lo que pasa es que la abundancia no solamente es económica, la abundancia es en salud, ¿cierto? En bienestar, en paz interior, o sea, son muchos los componentes, hasta en el mundo relacional, ¿cierto? O sea, yo que me gano con tener un mundo de plata, pero no tengo una buena relación con mis hijos, con mi esposo, con la familia, entonces el término abundancia es un término que es muy amplio y que nos va a abarcar casi que todas las áreas de la vida de las personas, ¿cierto? Ahora, pero dentro de estas áreas de la vida, y en esto me he estado replanteando mucho últimamente, pues a pesar de que tengamos un camino espiritual, no está mal querer riqueza, no está mal querer mover la energía del dinero. Es que mira, hay tantas creencias falsas frente al dinero que la gente piensa que porque uno tiene plata, o porque uno es espiritual más bien, entonces yo tengo que entregar el dinero. Y no, el dinero es una consecuencia de ese desarrollo espiritual. Es decir, mientras más espiritual es una persona, el dinero le fluye con más facilidad. Pero hablar de espiritual no es, porque yo conozco mucha gente que dice, ay, yo voy a la misa acá ocho días, yo comulgo, hago el rosario y estoy en la inmunda. No, lo que pasa es que la gente confunde espiritualidad con religiosidad, y son cosas completamente diferentes. O sea, cada ser humano tiene derecho a creer en lo que quiera, pero ese mundo espiritual es que yo sea feliz con lo que tengo, que yo valoro lo que tengo, que yo agradezco lo que tengo, inclusive las dificultades, porque es que de las dificultades sí que aprendemos. ¿Dónde puedo conseguir el libro? Porque se nos está acabando el tiempo. Eso es lo único que nos rinde. A ver, mira, el libro, pues en este momento es a través de mis redes sociales, de Adriana Cardona B, y a través del WhatsApp, 30313-2541, ahí lo pueden adquirir. Tiene un precio maravilloso, 15 mil pesos. El objetivo es llegar cada vez a más personas. Es una información muy valiosa que nos ha cambiado la vida, porque también me incluyo ahí. Adriana va a estar con nosotros, ella no sabe, pero ya queda planillada para los programados de diciembre, porque con la astrología, qué bueno hablar de características y de cosas que van a pasar el próximo año. Que ella no sabe, pero ya está planillada. Ya está planillada. Sí. Mientras tanto, tenemos cinco libros para ustedes. Vayan ya a nuestro Instagram y se fijan cómo se nos acabó esta cosa. No duró nada, pero nada, estábamos a trancar después de un cuelga. Es que lo bueno no duró, sí. Y viene eso a través de P.O., P.O., P.O. Nos vemos mañana, chao. Trabajo acumulado, conversación acumulada. Pero de verdad, no, no, no. ¿Qué es esto tan rápido? Se nos fue ya. Que sí, es que ya nos despedimos.